Con el segundo lugar que me quieres ¿Qué quieres? Me he quedado ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿En qué quiere decir? Te da algo de chéna que no puedo ¿Qué es lo que quiere decir? Te da algo de la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!